es el momento de una sección de cine clínica doctor marco romagnoli especialista en micro injerto capilar y medicina estética avanzada patrocina esta sección en esta sección de cine tenemos que hacer una recomendación de cine también que es pues la de nuestro código qr un código donde podrán ser redigidos a nuestra página web y donde haciendo la suscripción se les enviará entre otras cosas entre todo el contenido social de la comunidad valenciana la guía gastronómica y de ocio volver que es la guía de moda solo acercando el lector de códigos qr aquí a esta esquinita de la pantalla hablamos con nuestro invitado nuestro habitual colaborador en la sección de cine alberto añón que tal hola como estás amigo bien bien poco a poco mejorando el tema del cine van abriendo un poco todo y la verdad es que muy bien muy contento porque ya se van haciendo recaudaciones importantes por ejemplo el estreno de esta semana pasada de Godzilla contra King Kong un millón y medio en la taquilla española está muy bien está dentro de lo que cabe está muy muy bien una película espectacular por cierto pero promete no para la gente que quiera el cine de entretenimiento puro y duro fantástica te lo pasas pipa y te entretienes un montón muy muy entretenida vale pero tenemos estrenos bueno tenemos estrenos que poco a poco parece que va tenemos tenemos unas cosas tenemos unos estrenos bueno además de los que dices oye es que apetece apetece si algunos de ellos si por ejemplo la película está de eeuu contra billy haliday los estados unidos contra billy haliday si es una película que estuvo nominada a los globos de oro está nominada también a los a los oscars sobre todo ella la protagonista que se llama andra de y que es esta negrita que vemos ahí tan fantástica que interpreta el papel de billy haliday una mujer que se crió en un barrio marginal de eeuu y que pasó bastante mal su vida y bueno su sueño era ser cantante y conseguir ser éxito cantando no lo consiguió en los años finales de los 40 años 40 50 y luego tuvo un montón de canciones muy muy famosas y que vamos que la hicieron muy muy popular en eeuu lo que pasa es que esta mujer tuvo muchos problemas con la justicia tuvo problemas con el alcohol problemas con las drogas y sobre todo con una canción que se llamaba strange fruit que sigue siendo un clásico del del cine del perdón del cine en sí bueno dentro del cine y sobre todo porque se oye muchas bandas sonoras de películas y sobre todo de la música americana no en este caso estaba prohibida en eeuu en aquella época porque decían que era iba en contra de lo de los negros tal vez que en aquella época existía todo el tema de los negros no que los blancos no toleraban a los negros todo el tema racial el racismo y todo lo que conllevaba en aquella época y esta esta película pues muestra un poco todo eso todo ese tema racial todavía y esa canción en concreto decía una letra que estaba como prohibida entonces la justicia iba siempre a por ella la metieron varias veces en la cárcel y lo pasó bastante bastante mal esta mujer problemas también con sus amores entonces esta cinta narra realmente esta biografía es estupenda es un drama estupendo que yo os recomiendo que no os la perdáis la cinta está protagonizada como he dicho por andraday y trevas roads y dirigida por lee daniels como habéis visto ahí en las imágenes de la película de este trailer estupendo y bueno acompañada toda toda ella de unas canciones muy muy bonitas preciosas alberto promete esta peli promete yo la he podido ver yo la vi ya antes de los globos de oro me pareció una película estupenda de todas las que son biografías del mundo de la música me encantan siempre y está en concreto me gustó mucho y ella se llevó el globo de oro a la mejor actriz y para los oscars está nominada y debería llevarse también el oscar a la mejor actriz porque por las propuestas que hay en los oscars y yo creo que ella se debería llevárselo también sabes qué pasa yo después de ver lo de lo que el viento se llevó lo que lo que el viento se llevó es que ya no sé por dónde coger esto ya bueno no tiene nada que ver la verdad es que no no tiene nada que ver es una película al margen de todo aquello sigue con el tema del racismo pero es lo que se llevaba en los años 40 y 50 y refleja perfectamente lo que le pasó a esta mujer que se basa sobre todo en eso en parte de su vida cuando ya ella es éxito o sea ya ha tenido éxito con las canciones y realmente es la parte esa final hasta su fallecimiento vale película de animación película de animación tenemos digimon aventure las evolution que suma creo que si lo he dicho bien no es una animación de equidad por un japonés tomo hisa tagushi y ello pues los digimon donde saben quién son los digimon esos animalitos que están siempre con los niños una nueva de la saga de eso es y que cuando son mayores pues ya desaparecen qué pasa que en este caso los digimon que están con tai chi y a uno que son los mismos de la saga y tal pues cuando se van a desprender de ellos resulta que llega otro digimon mucho más poderoso que se llama eos mona y habéis visto y el nombre de bueno y este es el signo de los quiere exacto y quiere robar la conciencia de aquellos escogidos no y entonces está ahí la lucha de esta cinta que refleja eso una cinta de entretenimiento de animación para los niños que le guste las sagas que quieren entretener digi evolucionamos a la siguiente peli ruega por nosotros esta es la que no te gustan a ti esta película es de terror bueno pues está comentando la cinta de terror escrita producida y dirigida por evan espíritu y lo polus que fíjate el apellido que tiene este hombre normal que sea de miedo guionista de los ángeles de charlie guionista de la bella y la bestia guionista de hércules entre otras tintas vale y además está producida también por sam raimi uno de los maestros del terror director de spiderman y director de películas también de terror espectaculares no bueno en el reparto un actor que me gusta mucho se llama jeffrey d morgan al que vimos en proyecto rampage o premonición entre otras carrie el west que es la chica navidad sangrienta o cuento de navidad y cuenta la historia de una chica de una muchacha que esta chica sale en las imágenes que parece ser que ha obtenido poderes sobrenaturales tras una supuesta aparición de la virgen maría a partir de ahí saber que siempre está el bien y el mal no el blanco y el negro donde está dios está el demonio lógicamente doni no me pongas así esa cara eso es lo normal que a mí sí pero es que me las de terror no no sé yo casi que verían de skin o sea king kong contra gochila bueno entonces aquí hay un periodista que es el personaje de jeffrey d morgan que va a intentar averiguar el por qué los poderes de esta chica y tal y ahora estamos viendo ya las secuencias un poco de gochila contra king kong que como he dicho al principio de la película ha conseguido un millón y medio de euros aquí en españa en su primer fin de semana y no está nada mal no está nada mal para cómo están las cosas claro y 123 millones a nivel mundial bueno esta peli ya ha sido rentable no todavía no todavía no pero no ha estado en esta película muchísimo está está habrá estado entre los 135 140 millones claro es que donde ha grabado porque está 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 todo rodado con con la pantallitas las pantallitas de verde y de azul claro claro en estudios y se ha hecho un poco pero es que llevar a mí con la cochila al estudio y ponerse de acuerdo y todo está rodada en muchas secuencias en japón en eeuu y la verdad que se ha rodado todo en estudios y es una película como digo muy muy entretenida que te hacen pasar un rato muy muy divertido una hora 50 de película que si te gusta el cine de entretenimiento puro y duro de palomitas no te tienes que perder esta cinta igual que no te tienes que perder es pero la de eeuu contra vivir en un momento que no me la perderé pero es que me acaban de dar el dato 200 millones de presupuesto tiene esta película estaba en 130 y la casa que pasa que ellos cuentan el presupuesto va entre el dinero que cuesta la cinta más luego la promoción de la película claro que también va un montón de dinero con la promoción en este caso no ha sido tanto por cómo estamos que los cines en eeuu todavía no se han inaugurado muchos de ellos están cerrados todavía no pero a pesar de eso fíjate hasta los 200 millones que ha costado todavía queda no la película en sí con toda la campaña que lleva a ver si bueno igual estas semanas y la cosa sigue así pues recuperarán digamos que se quedarán cuenta con paga alberto muchas gracias de nada gracias amigo dios hasta luego pues es el momento de anunciar de anunciar fuego pero antes pues bueno terminamos la sección clínica doctor marco romagnoli especialista en micro injerto capilar y medicina estética avanzada ha patrocinado esta sección